En RCR presentamos Nuestra Tierra Entrevistas, noticias de actualidad del acontecer nacional e internacional Informes y comentarios matizados con la música del Perú Profundo Nuestra Tierra, con la conducción de Lizardo Causo Bienvenidos Acá vamos a hablar al respecto, agradecemos este contacto con Isaac Zonko Que es jefe de la unidad territorial Puno del programa País del Midis Señor Zonko, muchas gracias por su atención aquí a nuestra tierra Buenos días Buenos días Lizardo, un abrazo desde la región Puno Muy agradecido por la invitación a vuestro programa Para comentarle justamente que la finalidad del programa nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es acercar pues mediante un trabajo coordinado Con las entidades tanto públicas y privadas Los diversos servicios del Estado a peruanos y peruanas que viven en las comunidades rurales de la sierra y la selva Para el caso, como usted mencionaba, nosotros trabajamos pues con personas vulnerables Dentro de ellas personas con discapacidad Para ello nosotros contamos con dos modalidades de atención Una modalidad fija que son las plataformas Tambor Y también una plataforma itinerante que son las plataformas itinerantes de acción social Las llamadas PIA, ¿no? Tenemos presencia en la Amazonía y también acá en la región altiplánica, ¿no? En la región de Puno Así es, señor Zonko A ver, explíquenos por favor por qué llegamos a otras zonas del país a través de nuestra plataforma de RCR ¿Qué son las PIA, por favor, para que tengan conocimiento? Las PIA son buques, ¿no? De la Marina de Guerra del Perú También tenemos, pues, para el caso de Puno, las PIA es Lago Titlaca 1 Son buques de la Marina, pero son gestionadas por el Programa Nacional del País Es un trabajo articulado con diversas entidades ¿No? Como es el caso de la Dirección Regional de Salud Puno Que brinda, pues, servicios de medicina, odontología, obstetricia, enfermería, laboratorio y farmacia También contamos con la presencia del Banco de la Nación Que brinda, básicamente, servicios de bancarización e inclusión financiera En beneficio de los pobladores asentados para el caso de Puno En las islas y zonas ribereñas al lago Titicaca También participa con nosotros el Registro Nacional de Identificación Estado Civil, la RENIEC A través de la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social de las Grías La idea es que todo peruano y toda peruana cuente con un documento de identidad Para ello también nos acompaña el Ministerio de Cultura Básicamente con un intérprete que va a bordo de tal manera que podamos atender a la población en su idioma Para el caso de Puno, atendemos a población quechua y población aymara Entonces, también con nosotros va el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables Para el caso de atención de casos frente a la violencia O sea que, señor Sonco, las Pías navegan por cierto tiempo para brindar los servicios O mejor dicho, acercar los servicios del Estado ¿No es una propuesta para mejorar, tener un mayor impacto social, acercarse a la comunidad? Así es, Lizardo, ¿no? Para este año la Pías Lago Titicaca ha programado la ejecución de cinco campañas de atención social Entonces, vamos a atender a 62 poblados aglomerados en 14 puntos de atención Para esta segunda etapa ya del año 2022 hemos iniciado la campaña el 30 de junio Se ha previsto una duración de 30 días El 29 de julio debe estar retornando Luego de haber atendido a los pueblos originarios quechua y aymaras en los 14 puntos de atención Ahora, el objetivo es atender acerca de cuántos usuarios quechua y aymaras Hemos previsto la atención a más de 11.000 atenciones Llegando a cubrir a más de 2.000 pobladores asentados en estas zonas de islas y zonas ribereñas del Lago Titicaca Siempre cuidando, ¿no? Es el trato amable, el trato de calidad hacia nuestros conciudadanos asentados en estas islas y zonas de ribera del lago En lo que respecta a diversos servicios, ¿no, señor Sonco? Salud, como usted lo mencionaba, también para que puedan tener en orden sus documentos de identidad Y también a un tema que es muy importante y que se desconoce a veces de alguna manera por el tecnicismo, que es el sistema financiero Sí, así es, ¿no? Este, a bordo de la embarcación va el Banco de la Nación, ¿no? Brindamos este servicio a través de dos medios, ¿no? Una plataforma de servicio donde, pues, atiende personal del Banco de la Nación en forma física Básicamente atendiendo a población adulto mayor, usuarios del programa Atención 65 en su mayoría También contamos con un cajero automático a bordo Con la que también brindamos atención a los usuarios del programa juntos, ¿no? Trabajamos con el tema de tarjetización, ¿no? Para que nuestros conciudadanos tengan, pues, acceso, ¿no? A un banco como que fuera una ciudad moderna De la misma forma tenemos en el buque con todas las comodidades Y se hace todo, todo lo que un banco convencional de ciudad podemos encontrar Lo encontramos en un buque, ¿no? De tal manera que nuestra población esté siendo atendida de la mejor manera, ¿no? Y hay hoy un tema también especial que es el tema de la identidad, ¿no? Porque hay zonas muy alejadas por problemas burocráticos de infraestructura también No han podido tener una identidad, no han podido tener un DNI Es muy importante ello Sí, así es, ¿no? Permítame comentarle, por ejemplo, en la primera campaña Este, que se llevó en el mes de abril Hubo un nacimiento a bordo, ¿no? Este, hay un nuevo ciudadano John de Anárico Calcín, ¿no? Con un trabajo de parto de ocho horas Una vez que ha nacido el niño Justamente los servicios de la RENIEG Han podido darle, ¿no? Identidad a un nuevo peruano, ¿no? Entonces, yo creo que la RENIEG A través de la Gerencia de Restitución de Identidad y Apoyo Social Las Grías Está realizando un trabajo bastante fuerte Con la única finalidad de recortar las brechas de identidad En nuestros hermanos, quechos y animaras De las zonas más alejadas del Perú Interesante, ¿no? Porque estas campañas que ya se han iniciado Me imagino van a proseguir durante todo este 2022 Sí, este, este, este es nuestra segunda campaña La que estamos ejecutando en esta fecha El día de hoy, por ejemplo, están en la isla de Taquile ¿No? Van a ser treinta días de atención Posteriormente estamos regresando Con tres campañas más, ¿no? La última campaña ya es el mes de diciembre Ya a puertitas de fin de año El veinticuatro de diciembre Debemos estar culminando la quinta campaña De acción social, ¿no? Con un trabajo articulado Con todas las entidades Que se suman a este gran esfuerzo Que el Estado ha tenido a bien, ¿no? Poder, este, llevar a la población Más alejada de nuestro Perú, ¿no? Y se aprovecha ahí, señor Sonco En esta situación que hay problemas Que se han presentado, sobre todo En las zonas más alejadas del país Por las razas, por las etnias Por la ideología diferente que se tiene En cuanto a la vacunación, por ejemplo ¿Se aprovecha? ¿Se está dando impulso para ello? ¿La vacunación contra el COVID-19? Sí, justamente nosotros Como plataforma itinerante Realizamos un trabajo Bastante coordinado Con los establecimientos de salud De la zona donde llegamos Entonces nosotros El año pasado, por ejemplo El año dos mil veintiuno Hemos apoyado con el traslado De las vacunas, ¿no? Contra la COVID-19 Y trabajamos, pues, de la mano Con los establecimientos El ministro de Cultura Ha empezado, ¿no? Una campaña bastante fuerte De sensibilización, ¿no? Para que, pues, todos los ciudadanos Puedan acceder a las vacunas Toda vez que En nuestras zonas rurales No es tan grande La difusión de repente Sobre la importancia Que tienen las vacunas, ¿no? Es así que nosotros Nos aunamos a todo el trabajo Que se viene realizando En el tema de sensibilización Y todos los peruanos Y peruanas Estén, pues, protegidos Contra la COVID-19, ¿no? Y en esta oportunidad Señor Zonco Se está atendiendo A las personas Con discapacidad, ¿no? Son atendidas En esta campaña Se ha enfocado Básicamente La atención Apoyarlos más Sí Al ser una población Bastante vulnerable La población Con discapacidad Nosotros primero Hemos iniciado Todo un proceso De identificación ¿No? Los tenemos mapeados Son más de 100 personas Este Con discapacidad Y identificadas Les brindamos Todo lo necesario Para que ellos Se puedan atender Somos conocedores De que varias de ellos Por ejemplo No se pueden movilizar ¿No? No pueden desplazarse Desde sus domicilios Por ejemplo Hacemos un trabajo Bastante interesante Con el Banco de la Nación ¿No? Hay personas Adultos mayores Usuarios del programa Pensión 65 Que no se pueden movilizar Es así que El Banco de la Nación Sale de la embarcación Y vamos hasta los domicilios A atenderlos, ¿no? Adicionalmente Los atendemos en salud ¿No? Porque creemos que Nuestro adulto mayor Debe tener una vida digna En sus últimos años De vida En la campaña En la primera campaña De este año Ejecutada en el mes de abril Por ejemplo Iniciamos un piloto Para la telecertificación ¿No? Trabajo que se ha realizado Articuladamente Con la dirección de telesalud Del Ministerio de Salud ¿No? Con una iniciativa Que ellos tienen Que es RICUIKI ¿No? Hemos trabajado De la mano Con el hospital De Yunguyo Que pertenece a la red De salud Yunguyo Acá en la región Puno ¿No? Donde contamos Con médicos Certificadores Y a través De nuestro sistema De telemedicina Hemos podido Certificar ¿No? Nuestros primeros Cuatro Pobladores ¿No? Que ya cuentan Con su certificado De este De discapacidad ¿No? Situación que vamos A seguir trabajando Para que Más ciudadanos Puedan pues Este Contar Con este certificado Que les permite ¿No? Acceder A otros servicios Que brinda el Estado Como es el caso De acceso ¿No? A los programas Como es el caso De programa Nacional Contigo Que trabaja Con personas Con discapacidad Así es Señor Sonco Qué importante Es cuando Se trabaja De una manera Articulada En este caso La importancia Que tiene El apoyo De la Marina De Guerra Del Perú Seguramente También los gobiernos Regionales El gobierno Regional de Puno Los gobiernos Locales ¿No? Para trabajar De manera Articulada Y llegar A los objetivos Que se trazan Que es muy importante Sí Claro que sí Acá Este Trabajamos De forma Articulada Tanto con las Empedades Del ente Nacional Regional Y local Porque Creo que juntos Podemos hacer Muchas cosas ¿No? Por ejemplo Acá con el gobierno Regional A través de la Dirección Regional De Salud Este Y sus establecimientos ¿No? De los puntos Donde llegamos Hacemos pues un trabajo Bastante coordinado ¿No? De tal manera Que nuestra población Sea atendida Imagínense Nosotros llegamos Con todo Un pool De equipamiento En la PIA Pero En la zona Donde llegamos No se espera Ya población Preparada Porque los establecimientos De salud De la zona Ya los han tenido Que preparar Con antelación Por ejemplo Para el caso De que puedan recibir Cierto tipo De ecografías ¿No? Ya la población Tiene que venir Bastante preparada ¿No? Dependiendo del tipo De ecografía Que se tiene Si no tuviéramos Ese trabajo Articulado Entre todas las entidades Este Podríamos de repente Llegar Pero de manera Más lenta La idea es llegar De manera eficaz Y con calidad De servicio Hacia nuestra población Así es Señor Sonco Y felicitaciones Por este trabajo Que vienen haciendo Nuestro país El Perú Tiene una amplia Diversidad geográfica Y cultural Que lo hace rico Por sus recursos Como sabemos La realidad Plantea escenarios Retadores Como vienen Trabajando ustedes Para que La población Sea atendida De acuerdo A sus necesidades Así sea Las zonas Más alejadas Que en donde Se encuentren Muchas gracias Y felicitaciones Señor Isaac Sonco Por este trabajo Recordemos que usted Jefe de la unidad Territorial del Puno Del programa País Del Mides Muy amable Y vamos a seguramente Estar conversando De este importante Trabajo Que lo tiren Hasta fin de año Para que usted Nos comente Nos siga comentando Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Lizardo Un abrazo Desde la región Puno De parte del programa Nacional País Del Ministerio de Desarrollo Y Inclusión Social Muy buenos días Nuestra tierra Y Gracias root Y Gracias por ver el video.